El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se va resignificando el éxito a través del tiempo. Algo que me ha parecido muy interesante es pensar justo en este cuarto aniversario, pensar en la Stephanie de hace cuatro años, en la Stephanie de hace diez años, y decir, guau, cómo ha cambiado el cómo veo yo el éxito a través de este crecimiento, de este camino, de las experiencias recorridas, y de todo lo que vas aprendiendo en los años, a partir de las experiencias que tienes. Entonces, una cosa que me pareció súper interesante fue justo, mis hermanos, todas nos encontramos en diferentes etapas de la vida. Claudia tiene a Baby Ariane, que es un príncipe del señor, que se encuentra aquí sentado, y está casada con el buen Juman. Yajaira está soltera, y aquí se encuentra con nosotros. Llame ya. Bueno, la estamos vendiendo, Claudia. Y yo, Stephanie, que estoy casada con Bonnie, o sea, Mario. Estoy súper emocionada y justo me parece muy interesante ver cómo las personas empiezan a tener diferente pensamiento acerca del éxito conforme pasan diferentes etapas de su vida. Pensando yo en mi resignificación de éxito, dije, no puede ser como antes pensaba de una manera, y ahora pienso demasiado diferente, demasiado, demasiado diferente. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del cuarto aniversario de A Todos Sí, yo soy Steph. Estoy demasiado emocionada de estar grabando este segundo episodio porque ya siento que me gradué con esto de estar al frente con personas escuchando los episodios. Demasiada vulnerabilidad para uno, pero se logró. Y estoy muy emocionada porque también, como invitadas especiales, claramente tenía que tener a dos personas que también son clave en mi vida. Y ellas, las he tenido por separado en el podcast. Claro que las invito recurrentemente porque, aparte de que las admiro muchísimo, siempre tienen palabras sabias y me encanta platicar con ellas, seguramente las conocen. Mis dos hermanas, Yahaira y Claudia, un aplauso, por favor. ¡Aplausos! Estoy muy emocionada de tenerlas juntas por primera vez. Ahora yo tomé la posición de Lili, que Lili ya se fue al baño, yo creo. Iba a voltear a ver, ¡ahí estás Lili! Ahí viene mi amiga. Era tu momento de brillar. Vuelvo a decir el chiste. Entonces, ahora yo agarro este momento de brillar, que en ese momento lo agarró Lili, que ahí está sentada. ¡Viva Lili! Y bueno, estoy muy emocionada porque el día de hoy hablaremos de un tema que me parece demasiado, demasiado importante, que hemos platicado entre nosotras y que ha sido un tema que he tenido en la mente en las últimas semanas. Me gusta mucho hacer esto, que en los episodios que grabo siempre haya como temas que yo traiga frescos, que me estén interesando en ese momento y verdaderamente estar compartiéndoles todo aquello que me cuestiono, todo aquello que pienso, que me sirve. Y en este caso, el día de hoy, vamos a hablar acerca de cómo se va resignificando el éxito a veces del tiempo. Algo que me ha parecido muy interesante es pensar justo en este cuarto aniversario, pensar en la Stephanie de hace cuatro años, en la Stephanie de hace diez años, y decir, ¡guau!, cómo ha cambiado el cómo veo yo el éxito a través de este crecimiento, de este camino, de las experiencias recorridas y de todo lo que vas aprendiendo en los años. A partir de las experiencias que tienes. Entonces, una cosa que me pareció súper interesante fue justo mis hermanas y yo todas nos encontramos en diferentes etapas de la vida. Claudia tiene a Baby Ariane, que es un príncipe del Señor, que se encuentra aquí sentado y está casada con el buen Humán. Yajaira está soltera y aquí se encuentra con nosotros. Soltera. Llame ya. Bueno, la estamos vendiendo, Claudia. Y yo, Stephanie, que estoy casada con Bonnie, o sea, Mario. Y estoy súper emocionada. Estoy súper emocionada y justo me parece muy interesante ver cómo las personas empiezan a tener diferente pensamiento acerca del éxito conforme pasan diferentes etapas de su vida. Pensando yo en mi resignificación de éxito, dije, no puede ser como antes pensaba de una manera y ahora pienso demasiado diferente, demasiado, demasiado diferente. Y justo quiero empezar preguntándoles eso a mis hermanas con este tema de cómo cambia ese significado en sus vidas. Quiero que me respondan, ¿cómo es que ustedes pensaban antes o le daban ese significado al éxito? No sé, ¿cuándo recuerdan como su primer significado que le dieron y cómo ha cambiado a través del tiempo para lo que el día de hoy piensan que es el éxito? Pues creo que, o sea, un aprendizaje muy grande que yo tuve los últimos años y que lo he compartido. De hecho, en Tulum, cuando fuimos al retiro de Yajaira, lo compartimos, que yo valgo por quien soy y no por lo que hago. O sea, en un inicio, bueno, nosotras crecimos siempre con mi mamá viéndola como una mujer exitosa, empresaria, trabajadora. Entonces, creo que mis hermanas y yo digo, ustedes, corríganme si estoy mal, pero creo que las tres crecimos viéndola y crecimos pues soñando porque ella siempre nos decía, ustedes van a hacer algo mejor de lo que yo he hecho. O sea, van a superarme, por así decirlo. O sea, siempre nos estaba diciendo esas palabras. Entonces, recuerdo mucho que al momento de estar creciendo, pues las tres era de, pues ver cómo, no sé, o sea, teníamos la meta de ser como mi mamá. Genuinamente creo que, pues quieras que no, pues obviamente es de que nuestro, o sea, nuestro modelo a seguir y todo. Y en esa lucha constante que creo que cualquier persona joven en tus veintes tiene de estar, ya sabes, la verdad, buscando dinero, buscando, oye, ¿cómo voy a agregarle valor a mi persona? ¿Por qué es lo que la gente me va a conocer? ¿Qué es lo que me va a hacer valer? Ahí está el error. O sea, que después yo al menos me di cuenta y digo error, porque el éxito para mí ahorita significa algo completamente diferente de la Claudia cuando tenía veinticinco, veintiséis, veintisiete años. Obviamente agradezco mucho a Dios que ahorita hago lo que me apasiona, tengo un despacho de propiedad intelectual, soy abogada, hago lo que amo, pero francamente eso no me define. O sea, a mí ahorita para mí el éxito es estar en mi casa, y no lo digo en plan cursi, así de que violines atrás, o sea, lo digo de verdad. Para mí el éxito es tener a mi familia unida, tener salud, tener un esposo que amo, con quien llegar a la casa, que me caiga chido, que tenemos un bebé que amamos, o sea, como que mi familia, mis amigas, o sea, las personas son lo que ahorita hace que para mí me haga sentir éxitos a las personas que me rodean. Y creo que llegué a esa definición. Hace como cuatro años que vi un TED Talk que hablaba de un estudio de Harvard que llevaba muchos años, creo que es el estudio más longevo que ha habido, de como 70, 80 años, y que en ese estudio, pues básicamente iban siguiendo la vida de las personas desde que nacían de diferentes, pues, clases sociales, diferentes lugares donde vivían en Nueva York, o algo así, hasta que tenían ya 70, 75 años, y que básicamente ese estudio era para ver la felicidad, qué es lo que, o sea, qué es lo que significaba, algo así, o sea, cada quien sí se sentió no feliz. Y las personas más felices no eran las que mejor trabajo tenían, las que más dinero tenían, o sea, eran las personas que tenían relaciones de calidad a su alrededor, entonces eso hizo que yo me, en ese momento, me cuestionara y dijera, ¿sabes qué? Al final, o sea, la Claudia de 10 años, ¿cómo se va a sentir más feliz? O sea, ahí de que nadando nada más en dinero y estando ahí tipo sola, o sea, sí me explico como que sin mis hermanas porque las descuidé, sin mis papás porque me darían un queso en el camino, o sea, ese tipo de cosas, o estar rodeada de gente que genuinamente amo y hace mi día cada vez más feliz, o sea, para mí el éxito es estar rodeada de las personas que amo. Excelente respuesta, Claudia. Pues yo creo que eso que Claudia acaba de decir, o sea, de su definición del éxito de hace cuatro años, creo que esto me está sucediendo a mí recientemente. Yo la verdad es que he tenido muchos cambios recientes y para las personas que ya escucharon el episodio, no sé si el primero con el que abriste, probablemente la nueva temporada. Para mí esto que acaba de comentar Claudia es 100% verdad. El saber tener relaciones que realmente sean profundas, que las estés nutriendo, que estén ahí para ti y rodearte de las personas que amas. Yo voy a decir algo muy vulnerable, pero yo tenía un vision board, un tablero de la visión que acabo de ver en mi mudanza reciente, que lo tenía muy guardado, y en ese tablero de la visión yo tenía un, o sea, lo que para mí hace muchos años significaba el éxito. Claro que me topé con una imagen de un edificio de Donald Trump, quité su nombre y puse el mío. Y aparte, claro que... Visionaria. Y aparte, claro que tenía que el jet privado y que yo mi foto en una camioneta que a mí me encanta, o sea, la verdad es que lo vi y yo dije, wow, como hace muchos años yo, para mí mi definición era pura cosa material. Voy a ser bien honesta y bien genuina en este episodio. Y conforme fui creciendo y fueron pasando los años y las experiencias que he vivido, me di cuenta que, claro, como dijo Stephanie, a todos nos gusta que el buen carro, que cada quien tiene sus gustos, o los viajes, o la casa, no es que esté peleado con eso. Sin embargo, para mí en este momento de mi vida, el éxito es... Está de acuerdo conmigo, Arián. El éxito es las personas que me rodean, mis amigas, mis amigos, mis hermanas, verlas con salud, a mis papás, verlos bien, mis buenos cuñados que siempre están ahí, o sea, todos ustedes que están aquí, de verdad que los valoro muchísimo. Entonces, eso es algo que estábamos hablando, hecho, en el retiro de Stephanie y yo, que le dije que yo estaba muy feliz porque por primera vez estaba sintiendo una felicidad genuina, o sea, que realmente venía de aquí, porque le dije, este momento de mi vida no es cuando más he tenido cosas materiales, no es cuando más dinero he tenido, no es cuando más nada, y es cuando más feliz he sido porque es cuando más... más fiel he sido a mis valores, más fiel he sido a mi esencia, y fue eso que les comenté en ese episodio que hice con Stephanie, que yo dije, a ver, hay de dos, o si tengo todo esto que aparentemente para el mundo parece ser algo bastante bueno y como una vida que todo mundo quiere, pero... voy a ser fiel a mi esencia y me voy a tirar ese clavado y me voy a tirar del acantilado, como lo dije en ese episodio, confiando en que vale la pena seguir mis sueños y hacer las cosas que genuinamente me hacen feliz. Entonces, tomé la segunda decisión y les puedo decir que, como dijo Liliana, no es un camino de risas y flores todo el tiempo y obviamente hay momentos en donde sí te dices, ah, o sea, sí me vas a agarrar, ¿verdad? Como dije esa vez, o sea, sí me están agarrando y luego te das cuenta que sí te agarran y que ahí estás y que todo está bien y que todo se está alineando, pero definitivamente es dar ese paso de fe y saber que las cosas que realmente importan y cuidarlas. Y yo quiero agregar algo, justo antier fuimos a Chipinque con mi papá, Chipinque, para quienes no son de Monterrey, es un parque ecológico. ¿De qué anuncio? Vaya, está muy bonito. Bueno, fuimos, era de, o sea, mi papá, su actividad favorita es ir a darle comida a las ardillas a Chipinque, que no nos escuchen los de Chipinque porque mi papá les lleva galletas saladas y así, y es de que no alimenten la fauna del hogar. Bueno, le iba a que... Que no nos escuchen los de Chipinque y siendo grabado por YouTube. Y nos van a vetar, pero bueno, el punto es que le fascina, o sea, es su lugar favorito de este mundo y está a veces difícil coordinar las agendas de las tres y pues ir hasta Chipinque, que pues está retiradón y subir hasta donde a mi papá le encanta, darle de comer a las ardillas y así. Entonces, me encantó porque yo, desde hace unos años para acá, no sé cómo decirlo sin que suene muy cursi, pero he tomado como fotografías en mi memoria de momentos especiales en mi vida. Y me impresionó mucho que estábamos ahí las tres con mi papá de que ahí platicando y dije, qué chido, o sea, como que realmente dije, esto es el éxito. O sea, como que el éxito es tener la oportunidad un miércoles en la tarde de ir con mi papá y mis hermanas a darle comer a las ardillas, mi mamá haciéndome el favor de cuidar a mi diaria. Te amo. Pero bueno, a lo que hubiese que, o sea, como que pasar el tiempo con gente que amamos y no, no cerrarnos solamente en estar persiguiendo la chuleta todo el tiempo, o sea, como que disfrutar los momentos. Yo justo, o sea, definitivamente creo muchísimo en eso que realmente el tema de las relaciones de la familia, o sea, claramente para mi familia es clave, o sea, mi familia en todo su, como que todos los que forman batalla, mi esposo, mi cuñado, mis hermanas, mis papás, mi nueva familia, política, todo, en realidad siento que es muchísimo eso, como el tema familiar y como que tú tener tiempo de calidad con las personas que amas, porque ni siquiera creo que tenga que ser tu familia de sangre, o sea, siento que es definitivamente la gente que tú llamas familia, puede ser tu amigo de kinder, puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu familia de sangre, pero realmente que las personas que amas, sí les dediques el tiempo debido y pases tiempo de calidad con ellos. Otra cosa que a mí me parece muy como, no sé, que cambió muchísimo es que yo antes, claro, definitivamente, y yo también pensé en el vision board en la mañana, claro que mi vision board tiene muchísimas cosas y muchas cosas que como decimos, qué padre tener todas y qué padre, no estamos peleados con que increíble la camioneta que te guste, qué padre tener un closet bonito, pero como que en ese momento donde yo lo había hecho y yo había hecho como videitos de lo que yo quería tener, sí era un tema de el closet enorme, la casa, la camioneta, el cuerpo con cuadritos que aún no se logra, pero se está manifestando, pero justo como que muchas cosas que nuestro entorno nos dice que son lo cool, que eso es lo que deberíamos de perseguir, que eso es lo padre de tener y hace poquitito en mi momento en el que yo me estaba comparando con otros podcasts, otros proyectos y no me gustaba ese sentimiento, o sea, no me gustaba el decir por qué le estoy quitando valor a mi trabajo, por qué estoy como haciéndome menos, o sea, ese sentir no me gustaba y no era algo a lo que estaba como muy acostumbrada porque normalmente soy porrista mía y yo, ¿por qué me siento así? y luego me pasó que días después tuve un, estaba haciendo de comer, Esther, la señora que nos ayuda en la casa, y estaba haciendo de comer y me estaba platicando situaciones de su vida y estamos platicando y ya terminamos media hora de plática y yo me fui a hacer mis pendientes y dije, guau, que estos momentos son verdaderamente valiosos, como que el dedicarle tiempo a la gente que es especial para ti, el escuchar a las personas cuando necesitan ser escuchadas y nosotros pensamos el éxito como una cantidad de ventas, una cantidad de dinero, una cantidad de likes, un, pues, en un, no sé, como un lugar, en un chart de quiénes son los mejores, lo que sea, y dije, qué tontería, cómo tenemos, como realmente nuestro entorno nos hace pensar que lo valioso son los números en lugar de la calidad, las relaciones de las calidades, de la calidad de las relaciones que tenemos o simplemente como dedicarle tiempo a las personas que están a nuestro alrededor para hacer un verdadero impacto, o sea, le estaba diciendo a Yajaira, o sea, realmente estábamos platicando de eso que fuimos a home, estamos ahí como comiendo y yo le dije, me sorprende cómo se le puede restar valor a ese momento que probablemente para Esther le sirvió esa plática y desahogarse y le restamos valor y pensamos que el highlight del día fue palomear tareas importantes o que alguna cosa que hiciste en redes sociales tuvo éxito o que una venta o que alguien famoso compartió algo que hiciste y digo, qué bonito, realmente espectacular, pero ¿por qué le restamos valor a las cosas que para mí son verdaderamente importantes? O sea, estar como un hombro con el que alguien pueda llorar, el escuchar a alguna persona que lo necesite y no sé, como que me hizo pensar tanto en por qué no pensamos en el éxito como el impacto que tenemos en las personas a nuestro alrededor haciendo lo que hagamos. Hoy en la mañana me estaban maquillando y peinando, le dije, que parezca que no me esforcé, pero sí me fui a maquillar, amigos, te los digo, es la verdad. Estamos platicando del episodio, le dije, no, sí, vamos a hablar acerca de resignificar el éxito, no sé qué, yo le dije, ¿tú qué piensas que es el éxito? Y dijo, la vida realmente valiosa es que lo que yo hago con pasión y que todos los días me encanta hacer, sea hacer desde que la persona cruza la puerta se siente especial, que desde que entró diga, guau, qué padre venir con esta persona que me maquille, que me peine, padrísima la plática, me hizo sentir especial, sentí que me escuchó y yo dije, no puede ser y me dijo, y ahorita ya, lo que hago, porque a mí sí me sorprendió, le mandé WhatsApp y me mandó corazones y stickers y boba esponja y yo de que, ala, yo no manches, cuánto amor y sí me dijo de que ahorita procuro que cada cosa, cada interacción que yo tenga con mis clientes sea con amor, entonces le exagero con los stickers, le exagero con los emojis porque me di cuenta que lo que yo pensaba antes que era el éxito, que era tener tú pida a mi agenda o tener a las personas más importantes porque pensamos que podemos catalogar a las personas como importantes o no importantes, era realmente el éxito cuando en realidad es hacer a las personas sentir especiales, entonces creo que para mí fue como un shock y se notó en lo especial que me hizo sentir el día de hoy. y fíjate que interesante que digas eso porque a mí me pasó la verdad aunque te chives a mi esposo cuando lo conocí que a mí me llamó mucho la atención que, y repito, o sea, aquí no estamos diciendo de que, no sé, ah, o sea, el éxito nada más es de que sí, ten amigos y no sigas tus sueños profesionales, o sea, no, no es eso, no está peleando una cosa con otra, pero cuando conocí a Juman Juman, me llamó mucho la atención que la verdad él no le daba mucho peso al tema económico como yo se lo daba. Ejemplo, nunca se me va a olvidar cuando estábamos recién casados nos fuimos en un viaje y las ventas iban bajas en mi negocio y me acuerdo mucho que, pues la verdad, yo estaba muy preocupada y yo me la pasaba hablando de eso, yo de que, no puede ser, es 14 del mes, mira lo que he vendido, o sea, yo estaba así de que no puede ser, no hemos llegado al punto de equilibrio, así, y me acuerdo que él se sentó conmigo y habló conmigo y fue de que, a ver Claudia, ¿cuánta gente estás impactando con tus redes sociales? ¿Cuántas mujeres las estás inspirando a seguir sus sueños? A saber que valen, a esto, al otro, o sea, el dinero no es todo, o sea, como que ya tienes que grabarte, lo vas a sufrir toda tu vida si basas tu vida y tu valor en el dinero y eso se lo voy a agradecer siempre porque con mensajes así, o sea, indirectos, pláticas y todo, yo creo que fui dándole un shift a la forma en la que yo estaba viendo mi éxito hasta recientemente yo tomé una decisión en mi negocio que hice un cambio leve drástico porque yo francamente no quería estar sintiéndome presionada todo el tiempo porque ya para mí el éxito no era para lo que la Claudia de hace cuatro años era, o sea, ahorita para mí lo que les dije es sentir paz, o sea, lo resumo en eso y qué valioso eso porque así ya en cada persona cuando no te sientes todo presionado le das ese valor, ese apapacho, lo escuchas de que claro que sí, o sea, no sé, la vida creo que cambia de una forma muy bonita cuando tus prioridades cambian. Y como dice ahorita también, volviéndote a parafrasear Rilín, pero el tema de dejarte cambiar, o sea, permítete cambiar, permítete tener diferentes sueños, diferentes aspiraciones, conecta con esa versión que eres tú ahorita, o sea, no tienes que ser la misma versión que eras hace diez años, que de hecho, nadie es la misma versión que eras hace diez años, pero a veces luchamos contra esa idea y decimos, es que yo era esta persona y tengo que seguir siendo esta persona y se vale no serlo, ¿por qué? Porque nos enseñan a etiquetarnos, nos encanta etiquetarnos, es que yo soy la abogada súper, no, no hablando de ti, perdón, soy la abogada súper profesional que hace esto, que gana tanto, que tiene tantos followers, o soy el doctor súper reconocido y ya no te quiere salir de ahí, porque como fue tanto el reconocimiento que saliste, para ti ya no es opción no ser esa persona, pero por eso ya empiezan los conflictos internos porque dices, dentro de ti sabes que ya no existe esa versión, ya fue y la honras y qué padre y qué bonito momento viviste, no significa que esa versión de Claudia o esa versión mía o esa versión tuya o de ustedes estaba incorrecta, simplemente era lo que estábamos viviendo en ese momento y necesitábamos vivir eso para poder llegar a ser las personas que somos el día de hoy y el día de hoy tenemos que ser estas personas para lo que vamos a llegar a ser, pero es honrar cada versión de nosotros y aparte también honrar los momentos que nos permiten cambiar a esa nueva versión y usualmente esos momentos son a los que nos resistimos, son esas decisiones que no queremos tomar, son esos momentos difíciles que llamamos, son esos momentos oscuros que todos nos estamos literalmente resistiendo porque no queremos vivirlo, pero es cuando realmente soltamos y los atravesamos y decimos que venga lo que tenga que venir y que llegue lo que tenga que llegar que logramos cruzar al otro lado y nos damos cuenta que somos otras personas con nuevas habilidades, con nuevas cualidades y es ahí donde nos empezamos a realmente a formar, pero lo importante es dejar de resistirnos y lograr soltar esa etiqueta que alguna vez nos pusimos. Creo que justo eso que dices como el tema de la persona en la que te conviertes y como relacionándolo al éxito me hizo pensar mucho en por ejemplo cómo cambiar el shift en tu mente, cómo cambiar de pensar los resultados son los que me hacen valioso o los resultados son los que me hacen ser exitoso a cambiarlo y decir la persona en la que me estoy convirtiendo que me hace estar orgullosa de mí porque justo estaba viendo obviamente dentro de mi mission board que no tengo aún esos cuadritos y estaba la chava ahí en la foto y yo dije mira ahí está esa imagen y no me veo como esa chava pero realmente estoy orgullosa de lo que estoy haciendo por mi cuerpo todos los días y dije estoy orgullosa y aparte estoy orgullosa de que me estoy viendo al espejo y me estoy echando flores y me gusta como me veo y no me estoy criticando cosa que también no necesariamente que me estuviera criticando pero sí me veía al espejo en un punto y como que era que no me gusta y era como me volteaba cosa que nos pasa a muchísimas mujeres y dije realmente no es el tema de el éxito es la meta que es estar con ese cuerpo no el éxito es quererte el hacer cosas por tu cuerpo el ejercitarte el comer bien porque te amas o sea realmente dije es la persona en la que te conviertes por ejemplo yo que tú siempre pones en el reto gracias por presentarte estoy feliz y estoy orgullosa y me siento exitosa porque me estoy presentando y me siento exitosa porque estoy trabajando en mí en terapia o me siento exitosa porque si veo algo que admiro en alguien más y lo admiro mucho y yo lo quiero trabajo por conseguirlo tal vez lo consiga tal vez no pero de perdido me atreví o de perdido quise intentarlo entonces siento que es muchísimo eso como también el poner el éxito como no el resultado en sí no el compararte no el ver quién es el que más tiene números sino enfocarlo en la persona que tú eres y cómo estás trabajando en tu ser en tu persona en desarrollar cualidades también algo que creo bien importante es creo que el éxito también es es reconocer los talentos que Dios nos dio al nacer y desarrollarlos en la vida y ponerlos al servicio de los demás o sea creo que eso es un éxito gigante y yo veo como digo aquí en primera fila están de hecho muchas todas son mis amigas y puedo decir que todas genuinamente brillan con una luz impresionante porque de verdad todas hacen algo y me atrevo a decirlo así que aman o sea no veo a ninguna de ellas haciendo algo que vaya en contra de sus principios haciendo algo que vaya o sea en otra dirección solamente por dinero o sea no realmente y todas son sumamente exitosas en toda la extensión de la palabra y se me hace algo bien admirable o sea que brillas bastante cuando eres fiel a esos talentos que uno tiene y los pone al servicio de los demás y también es importante como que creo yo que muchas veces una pregunta que recibo mucho es que para mí qué significa o cómo encuentras más bien el propósito en la vida y a veces creo yo que se le da demasiado peso ese tema del propósito como tengo que encontrar mi propósito ya tengo tal edad y todavía no sé cuál es mi propósito y la realidad de las cosas es que nuestro propósito es encontrar algo que nos haga felices y buscar cómo servir a los demás a través de eso que nos hace felices porque muchas veces no tiene que ser algo muy específico como dije puedes estar cambiando de profesión de lo que haces a lo que te dedicas simplemente enfócate en hacerlo todo con excelencia dar lo mejor de ti que es una de las frases que me encanta doy lo mejor de mí a la vida y recibo lo mejor de ella porque es verdad la energía que tú das es la que recibes entonces si al final del día hagas lo que hagas a lo que te dediques das lo mejor de ti vas a recibir lo mejor y aparte si lo haces desde un lugar de servir a los demás y amar lo que estás haciendo ¿y existe algún evento que haya pasado en sus vidas que digan este evento pasó en mi vida para que yo resignificara el éxito y de qué manera influyó? saquen los Kleenex todos bueno a ver si me van a poner bueno bueno pues ya lo dije ya lo hablamos estamos en el círculo de la confianza no pues la verdad es que sí fue un momento o sea fue una decisión yo creo que sin una decisión es difícil que tomé la cara de mi mamá nada más la estoy viendo así pero pero bueno sí estamos les digo estamos en a ver es algo que pasa y nos puede pasar a todos yo como saben estaba comprometida y una de las decisiones más difíciles que tomé fue regresar el anillo y para mí regresarlo significaba muchas cosas era un cambio de vida de 180 grados era cambiar todo cambiar toda mi vida absolutamente desde lo que me dedicaba lo que hacía todo el tiempo las personas con las que me rodeaba mucha parte del tiempo pero como les digo algo dentro de mí todo el tiempo sabía que era la decisión correcta y yo no podía luchar contra mí o sea yo llego a un punto en donde ya mi cuerpo me lo estaba diciendo de sabes tú y yo sabemos que es la decisión que tienes que tomar y la verdad es que como les digo fue una decisión muy drástica muy difícil pero la agradezco y agradezco muchísimo haber tomado tanto la decisión de haber estado ahí haber tomado también esa decisión de ya no estar y lo que estoy viviendo ahorita porque es lo que me ha convertido y me ha ayudado a ser la persona que soy el día de hoy entonces sí fue algo muy drástico pero agradezco a la Yajaira que se atrevió a tomar esa decisión porque obviamente fue ser fiel a mí a mis creencias a lo que yo quería a mis sueños y saber que son posibles para mí entonces pues ese esa es la chisma oigan eso fue eso fue lo que pasó necesitamos necesitamos rating pero como Claudia que no salga de aquí sí 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 no lo bueno es que siempre que está Claudia sale el chismecito lo atrae marca registra lo semejante atrae lo semejante bueno y tú Gloria o sea la pregunta es qué evento cambió mi vida o sea si hubo algún evento que cambiara tu vida que dijeras la percepción que yo tengo el éxito cambió a partir de ese evento como el pequeño Arianzuco el pequeño Arianzuco creo que desde que me embaracé sí es verdad o sea sí te empiezas a replantear tu existencia o sea es así que te entran mil miedos bueno a mí me pasó verdad a lo mejor a otros no pero le platicé con otras amigas que también les pasó así que creo que no soy la única y empecé a replantearme de que me la paso trabajando o sea realmente siempre creo que he tenido armonía en mi vida y siempre he dedicado mucho tiempo a mi familia a mis amigas y todo pero sí trabajaba demasiado y trabajo mucho estoy ahorita en una transición en donde estoy intentando balancear mejor mi vida automatizando cosas y todo pero sí definitivamente cuando dije necesito o sea voy a traer un ser humano a este mundo ¿a qué le estoy dedicando mi tiempo? eso fue el evento que más ha hecho que me siente a definir mejor mis prioridades yo quiero agregar algo es que me quede nada más en el chisme una disculpa el punto perdón ¿acabaste? me quitaste el spotlight oigan yo estoy acostumbrada a eso no termino no equipe necesitamos rating habla de cómo regresaste el anillo me encanta que el primer aplauso fue mi mamá no de hecho esto que voy a decir tiene mucho que ver de hecho con mi mamá que la decisión sí fue algo que fue un parteaguas de la hija era de antes y la hija era de después pero el punto de todo esto y qué fue lo que me ayudó a cambiarlo fue primero las mamás saben saben se las huelen saben qué está pasando y nunca se me va a olvidar por qué fue que tomé esa decisión y cómo me atreví y fue porque un día estaba con mi mamá sentada en el carro y de repente me dice sí ella ya sabía lo que estaba haciendo me dice si este fuera tu último día de vida estarías feliz haciendo lo que estás haciendo el día de hoy y yo de ala o sea como que realmente nunca me había preguntado eso y fue una pregunta bastante fuerte para mí porque o sea sí me dijo o sea con las personas con las que estás lo que estás haciendo a lo que te dedicas cómo dedicas tu tiempo o sea qué cosas le dedicas tu tiempo y yo así de le dije que sí a ella obviamente porque nunca nos gusta no tener la razón con nuestras mamás pero dentro de mí yo dije como la verdad no o sea la verdad no no quisiera estar haciendo esto no me estaría dedicando esto tengo otros sueños pues la verdad tanto la relación todo todo o sea dije no no es la vida que yo quisiera tener entonces a partir de esa pregunta yo me empecé a cuestionar todo y ahí fue cuando empecé a ser sincera conmigo que yo creo que esa es la parte más difícil el aprender a ser honestos con nosotros mismos y hablarnos las cosas como son aunque duelan y decir a ver estoy feliz o sea soy feliz no soy feliz y por qué no estoy siendo feliz o sea siempre regresarlo a nosotros no es como no culpar al entorno no culpar a la situación externa de por qué no somos felices es más bien regresar siempre aquí que es como dijo Evelyn de siempre de lo único que tenemos controles de nosotros entonces para mí fue tomar responsabilidad de decir ok qué puedo hacer yo para realmente ser feliz y ahí fue cuando empezaron a pasar mil cosas que ya después les contaré en el cafecito pero básicamente eso fue lo que a mí me hizo tomar esa decisión y ahí empezó a cambiar todo me encanta y justo o sea está padre porque realmente hay eventos bueno en el caso de Claudia fue un evento como un milagro feliz exacto o sea es como algo bello en tu caso fue algo difícil pero como hay eventos que nos marcan sobre todo pensando en lo difícil que muchas veces pensamos de que qué tragedia y qué turbio que me pasó esto pero al final esos son los momentos donde te pones a reflexionar realmente o sea donde de verdad te pones a preguntarte quiero seguir este camino no quiero seguir por ejemplo para la gente en pandemia o sea realmente cuánta gente en pandemia dijo ala esto que estoy haciendo no es lo que quiero hacer o se atrevió a seguir sueños simplemente este podcast nació en pandemia o sea realmente como muchas veces necesitan pasar momentos que te hagan como reconsiderar la vida para que empieces a decir estoy por el camino que quiero estar o mejor lo cambio y justo para mí yo creo que algo que me impactó muchísimo para el tema del éxito en mi caso fue por ejemplo el año pasado que el año pasado yo tuve algunos meses más o menos como de julio junio más o menos hasta diciembre que por ejemplo tuve unos meses pues difíciles tuvimos unos meses difíciles con la salud de mi papá y era un tema de estar con él en su cuarto turnarnos de quién se queda a dormir con él porque no se podía parar solo y mil cosas que se desarrollaron de eso y que le dio un infarto y que todo el show y en mi caso para mí sí fue como impresionante que en ese momento pues para mí sí es un tema de si alguien necesita o sea alguien que yo ame me necesita lo doy todo por la banda o sea lo dejo todo en la cancha y sí me pasó que en esos momentos era o yo dije a diferencia de cuando mi abuelita se enfermó en ese momento quiero seguir adelante o sea quiero seguir sacando la chamba porque en ese momento cuando mi abuelita se enfermó yo estaba de que María Magdalena súper triste y dije no a ver hay gastos que pagar hay cosas que se tienen que hacer voy a seguir trabajando el tema fue que en ese lapso yo queriendo darlo todo también le pasó que a mi perrito le salió un tumor en la pata y luego aparte yo quería trabajar un chorro que en ese momento como que me olvidé por completo de mí o sea en ese momento fue como bye cuídate un chorro salud de Stephanie no comía no hacía ejercicio me desvelaba mi socia me vio valiendo que es un trillón de veces y ella o sea ella me veía de que yo tipo por todo de que ahorita vengo y voy a hacer esto y no sé qué y trabajando pero gracias a Dios al final del día we got our bags y ella tenía o sea cuando yo no tenía como tanta como inspiración o no me sentía al 100 ella literal agarraba la casta pero para mí fue como muy traumático el decir oye que loco que a veces como estamos como en esta rueda de la vida de que quiero hacer todo y sobre todo quitándolo de mi papá porque eso no se puede controlar pero oye en el trabajo como muchas veces nos desvivimos por trabajar 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 y dejamos de lado nuestra salud a mí me impactó mucho como que el pensar guau que me importo tan poco que ni siquiera como o sea que me vale que eso sí como o no como y que lo primero que dejé en la lista de prioridades fue mi salud fue lo primero que me puso al último entonces como que en ese momento a mí sí me hizo pensar de que oye el éxito el éxito no solo son logros estar bien ponerte como prioridad amarte como dejar espacios para convivir con la gente que amo pero para convivir conmigo también para tener paz no pensar que entre más cosas lancemos y más eventos haya soy más exitosa no soy exitosa si estoy en paz si no ando corriendo un lugar a otro y mis amigas me conocerán o sea creo que las que me conocen de más tiempo saben que yo típica la persona que quedaba contigo de que ay sí a tú siempre me criticas eso Písima que siempre de que ay oigan vamos a un cafecito y yo llegaba de que que onda amigas como están ay sí que padre increíbles sus vidas ya me tengo que ir tengo otra junta y me iba a otra reunión con otro cafecito con alguien más entonces como que siento que también ese tema de también darnos espacio para respirar para tener espacios para no hacer nada para tener paz o sea creo que eso que dijiste de la paz es clave ay pues como la frase que ahorita está muy de moda en Instagram que el éxito en la vida adulta se ve como un sistema nervioso en calma o sea y sí la neta que sí exacto y justo algo que les quiero preguntar a ustedes es como claro ahorita y pasa muchas veces decimos ay está como en la definición del éxito súper rimbombante y cursi y se escucha perfecta y deberíamos de ponerla en un cuadro pero en el día a día sí pasa que de repente se vuelve a voltear esa definición del éxito y empezamos a voltear nuestra nuestra vista a lo que en algún momento reflexionamos que no era tan importante y lo volvemos a ser importante como no no voy suficientemente rápido necesito más logros necesito ir más on point con mi carrera que o sea cómo le hacen a ustedes o qué es específicamente lo que ustedes ven que influye en cuando vuelven como a entrar en esa como rueda de empezar a valorar cosas que en realidad para usted no son importantes pero que el entorno te hace pensar que sí bueno ahorita que dijo Claudia lo del sistema nervioso totalmente me la ganó porque si era lo que les quería compartir para mí el sistema nervioso se escucha chistoso y de hecho lo he comentado o sea yo he dicho esta persona o estas personas le hacen bien a mi sistema nervioso y para mí eso es el mejor cumplido que alguien te puede hacer porque al final del día es como me das paz me das felicidad me gusta estar contigo y la energía no miente aparte o sea la energía tú como te sientes eso nunca puedes taparlo y siempre tú vas a saber qué está pasando contigo para mí la manera en la que yo me doy cuenta que me estoy desviando que creo que esa es la palabra o sea como cuando te estás desviando del camino en donde estás es cuando me empiezo a sentir alterada o sea mi cuerpo me lo hice muy rápido y por eso también yo sé que hay personitas aquí que están haciendo el reto ya me comentaron y que yo les digo siempre como conecta mucho contigo conoce a tu cuerpo el autoconocimiento es lo más bonito que podemos tener porque realmente el cuerpo nos habla entonces para mí se los prometo y este es un tip que les doy para que lo vayan revisando cuando se despierten pero al despertar reviso cómo está mi sistema nervioso y cómo lo puedo revisar literal si estoy con el corazón alterado si me siento ansiosa si me siento como que no sé si les ha pasado pero como que sientes que algo no estás haciendo como que algo está mal o algo no estás haciendo y como que no estás en paz y no estás en calma y no estás tranquila bueno para mí eso es como me doy cuenta de a ver ya Jaira bájale 20 rayas otra vez regresa tienes que alentar el proceso porque también nos encanta como buenas divanesas no sé si están en la sangre pero nos encanta andar a la carrera y haciendo mil cosas pero eso me desvía a mí muchas veces de realmente mi propósito entonces para mí es básicamente eso o sea revisarme todas las mañanas a ver cómo estoy o las veces que sean necesarias durante el día y hacer las herramientas que tanto me encanta compartir que sé que me van a regresar a ese sistema nervioso calmado que es meditar agradecer hacer oración pero 100% es como mi cuerpo me habla bastante yo diría ver ver qué tan en armonía está mi vida o sea qué tanto del pie estoy cargándolo a un lado y ver si realmente está de acuerdo a las prioridades que quiero y creo o sea creo que se tienen que revisitar siempre o sea creo que no hay una fórmula mágica y estás constantemente de que me la he bañado ya llevo varios días lo que sea o sea como que sí siento que es algo constante estar revisitando eso y creo que es importante también no o aprender a no sentirnos culpables cuando nos desviamos porque también o sea como buenos seres humanos empezamos con este mundo del bienestar y queremos que todo siempre esté al 100 y ese mismo mundo de bienestar muchas veces es creer que siempre todo esté perfecto y la realidad de las cosas es que la vida pasa como pasó como dijiste que dejaste al lado el ejercicio y todo eso la culpa solamente nos mete el pie siempre nada más va a entorpezar el camino y lo va a alentar entonces en lugar de sentirnos culpables que es lo importante darnos cuenta cuando estemos desviándonos y aprender a parar a analizar la situación y como dice Claudia checar tu entorno cómo está tu entorno y de ahí empezar a tomar nuevas decisiones qué pequeños pasos correctos puedo empezar a tomar pequeños como tú por ejemplo empezaste poco a poco a hacer ejercicio y lo empezaste a comer más saludable y empezaste a hacer pequeños cambios de meses o sea esto fue en junio y esto todavía lo estás trabajando entonces siempre queremos todo rápido de la noche a la mañana como que ya quiero que otra vez mi vida se vea como se veía hace unos meses paciencia es nuestra vida no es una carrera y no es una competencia y es más bien hacer las cosas de las que podamos mantenerlas y podamos hacerlo a largo plazo de manera sostenible y yo creo también una parte como importante ahorita también que dijiste como el tema de el pay todas las áreas de la vida amistades familia trabajo todas las áreas que con la espiritualidad siento que si es mucho para tú sentirte realizado con tu vida el realmente decir cuáles son importantes para mí porque puede ser que tú digas yo he conocido gente que dice me vale tres kilos de cacahuate de las amistades o sea no me importan no me interesan y dejan las amistades de lado y se enfocan más en el trabajo su familia y su salud o sea como que siento que también es mucho de que poner las prioridades y preguntarte de verdad para mí qué es lo más importante y ponerle especial atención a ello definitivamente si creo eso la vida es súper cambiante o sea hay de todo tipo de situaciones de repente estamos súper bien no sé cuidando de nosotros con nuestros hábitos haciendo todo lo que nos toca y de repente el estrés y el trabajo y que alguna situación adversa alguna enfermedad como que pasan situaciones pero sí creo que es como tener claro para ti que es importante o sea por ejemplo para mí algo que me hace sentir como muy orgullosa que creo que es parte del éxito a mí me hace sentir muy orgullosa cuando siento que mi relación con mi espiritualidad o sea con el ser superior como poner mis planes en sus manos y todo está como prioridad eso me hace sentir súper orgullosa o sea es decir no me estoy olvidando ahorita de él porque pasa con todo y cartas del universo de repente se queda empolvado una semana y toda la semana me escribí y de repente ando en como en piloto automático ando valiendo queso estoy así como corriendo un lugar a otro y digo si tengo como la ayuda divina o si tengo este socio que es parte de mi vida porque no involucrarlo en las pequeñas cosas esa es una parte que a mí me hace sentir como en paz y orgullosa como que siento que cada quien se trata de identificar de que áreas son más importantes para ti y tomar acción sobre todo en ellas porque aunque hay muchas áreas creo que todos tenemos un top 3 y ese top 3 tiene que tener especial atención una cosa que también me hizo sentir como ayer de que wow algo estaría haciendo bien con mi vida no digo que soy la persona que mal dedico tiempo a las amigas no lo digo como que si normal o sea si divido mi atención en varias cosas como que en muchas pero ayer me hizo sentir tan feliz de que dije wow que una amiga estaba recogiendo una como se dice una maceta una amiga con tres hijas Andrea levanta la mano que levante la mano Andrea se fue se fue con las hijas bueno una amiga fue por una maceta otra amiga fue a imprimirme unas hojas la otra ayudándome por problemas técnicos del OVNI y luego no lo arreglamos y otra me terminó yo estaba por todos como que todas mis amigas en que te ayudo o sea simplemente el recibir Stephanie que onda en que te ayudamos fue de que wow que padre el nutrir amistades que para mi esa parte es un pedazo del pie importante y que esas personas estén ahí para ti cuando las necesites entonces siento que es algo algo así como cada quien ver cuáles son las áreas importantes y no descuidarlas y así se siente una plenitud y una felicidad de la vida que estás creando y pues bueno prácticamente es todo del episodio del día de hoy estoy muy emocionada de que hayan estado aquí en este episodio también agradecer infinitamente a los patrocinadores espectaculares los amo demasiado gracias por todo lo que hicieron por este gran evento de cuarto aniversario y pues gracias por hacer este día tan especial que les lluevan todas las bendiciones de las bendiciones que compartieron con nosotros que les caigan muchísimos clientes que mucha gente llega a ustedes porque de verdad no saben lo que valoro que hayan sido parte de este proyecto que es mi bebé y les deseo todo el éxito del mundo entero gracias por estar gracias gracias chicos gracias y como último quien tiene alguna pregunta alguien que quisiera preguntar algo o comentar algo alguien que quisiera ahí hay una mano ahí hay una mano hola hola hace ratito no alcancé pero quería preguntar y si esa bueno primero que nada las admiro muchísimo que padrísimo coincidir con mujeres tan exitosas como ustedes y dos quería saber cuando se trata de tomar decisiones que van conectadas con el camino del éxito que tú te vas formando y que pudiera impactar a personas que están alrededor tuyo ¿cómo le haces para tomar esas decisiones sabiendo que podrías dejar de estar con dejar de coincidir con personas que a lo mejor ya no alimentan tu camino? yo creo que si tu intención y las decisiones que tú tomas no son de afectar a nadie y tú sabes que no vas a necesariamente afectar con no sé como la intención de quiero que le pase algo malo yo siento que al final del día estás como siendo fiel a ti y cuando tú tomas una decisión por ti siento que es muy importante que siempre ponerte como prioridad y no estar pensando en todos los escenarios porque al final del día cuando tomas una decisión pasan cosas tal vez pierdes amistades pasan cosas a tu alrededor pero siento que si es importante si no vas a afectar directamente a alguien siento que lo principal en la vida es como ser fiel a ti ser fiel a tus sueños y no estar viviendo por las expectativas que las personas tienen o sea no estar viviendo porque los demás esperarían que yo hiciera eso los demás quisieran que mi decisión fuera esa es no que quiero yo y yo diría definitivamente es como escucharte a ti o sea que es lo que a ti te hace feliz sin tomar en cuenta lo que todas las personas quisieran que tú estuvieras haciendo ¿sabes? y también por ejemplo bueno una pregunta que me ayuda bastante a hacerme siempre que tengo que tomar una decisión es más que una pregunta es como imaginarme cuando esté en mi lecho de muerte o ya que me esté yendo de este mundo es como ¿de qué me voy a arrepentir? o sea me voy a arrepentir de no haber tomado esa decisión me voy a arrepentir de no haber tomado ese paso de no haber hecho esa empresa o haber hecho este proyecto o sea realmente creo yo que las únicas cosas que nos arrepentimos es de todo lo que no hacemos de todo lo que no nos atrevemos a hacer porque nos vamos a equivocar las cosas no siempre van a salir como queremos pero eso no significa que no debamos de tomar ese paso porque al final del día te prometo y te lo digo por experiencia siempre vas a estar feliz de haber dado ese paso de fe hacia la dirección de tus sueños haya salido o no haya salido siempre vas a tener aprendizaje vas a crecer y para la siguiente vas a saber qué sí hacer y qué no hacer pero creo yo que siempre 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 va a valer la pena y jamás te vas a arrepentir de haber tomado esa decisión que sabes dentro de ti que era la correcta para ti y eso siempre es lo mejor que puedes hacer por ti todos esperamos sabiduría de Claudia ¿alguien más que tenga alguna pregunta algún comentario? dilo Darlene bueno pues mucho gusto yo soy Estefania Domene este me invitó mi amiga Dani Rodríguez aquí a esto yo tengo una empresa un despacho de interiores y la verdad es que me encanta verte aquí yo te conocí creo que ni te acuerdas de mí pero tú ibas a rentar mi casa llegaste a mi casa dos horas antes perfectamente arreglada a las nueve de la mañana con una rainbow aspiradora que la puso la puso con olorcito a canela para que toda mi casa oliera delicioso este para que el cliente llegara y mi casa era una cosa de este tamaño era un townhouse y ella se iba a ganar no sé quince mil pesos con esto pero ella tipo tres mil no me daban tanta comisión o sea yo estaba con un chorro de gente trabajando y me impactó literalmente positivamente tu presencia en mi casa me acuerdo perfecto que dije wow o sea esta chava va a llegar a no sé dónde no sé qué va a hacer con su vida pero me acuerdo que llegaste dos horas antes perfectamente peinada puso la rainbow este y te esperaste así hasta que llegara el cliente que llegó una hora tarde por algo que para mí significó que hubieras dado tanto por algo que a lo mejor para ti significaba menos o más entonces qué padre verte aquí qué padre verte con tanto logro con tus hermanas que se nota que tienes una unión increíble y pues felicidades por todo esto nada más una preguntita ¿cómo te salió la rainbow? oye no me la quedé pero ahorita tengo que aceptar lo que fue mi regalo de bodas de parte de mi mamá ¿verdad? la vendí bien tal vez alguien más se llevó la condición pero yo no qué bella qué bella muchas gracias qué padre qué padre coincidir contigo ahora en otra etapa completamente diferente yo también con otra etapa completamente diferente y me identifico muchísimo con tu hermana Claudia que como que viste lo que realmente era el éxito el cambio de no nada más trabajar por trabajar sino también trabajar para tener una familia unida y para poder darte esos lujos y poder estar yo con mis hijos por ejemplo cambiando completamente una estructura de un despacho para poder seguir teniendo ahí mis sueños pero también cumplir mi sueño más grande de ser mamá ¡qué hermosa! ¡gracias! ¡qué bella! y pues ¡ay, Dios mío! bueno, solo quería decir muchas gracias por decir esos bellos comentarios ni siquiera o sea me gustaría acordarme ese momento gracias por traerlo a mi mente como que a veces bloqueo cosas nada, broma pero de verdad gracias porque justo esto que acabas de decir me encanta porque no claro que yo en su momento por ejemplo vendía rainbows y me encantaba e iba a las casas y limpiaba las ¿cómo se dice? las alfombras sucias y yo mira lo que había en tu alfombra y los ácaros me ponía a limpiar todo pero justo algo padre de eso y me gusta que o sea que lo digas porque muchas veces nos da pena eso ¿sabes? y no sé como que ahorita que lo dijiste puede que me dio ternura de que ay qué bonito o sea que no me daba pena y que al final del día no nos debe dar pena nada o sea en realidad si queremos trabajar si tenemos ganas hay que tomar las oportunidades y hacer lo que podamos con lo que tenemos ¿sabes? yo me acuerdo que en ese momento yo quería de que ay quiero aprender de ventas y me metí a limpiar casas con las rainbows y es hermoso como que que traigas este ejemplo porque si a nosotros se nos presenta una oportunidad que no te dé pena hazlo algo vas a aprender vas a sacar algo relaciones vas a aprender alguna habilidad que no tenías pero siento que la pena muchas veces nos limita y mis amigas o sea de que algunas amigas si me decían de que wow que no te da pena ir a casas a limpiar y yo de que no no debe dar pena entonces gracias Estefi oye quiero decir algo que risa que me acuerdo demasiado que Estefany era la más interesada en todo el tema de rainbows porque si vendía cierto número de rainbows le iban a regalar una y al final quién sabe qué pasó no voy a sacar trapitos al sol si te la ganaste o no 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 pero me acuerdo que se quedó de que a una a una de llevarte la rainbows si si estuvo muy era muy buena gracias Arlene que bella pero felicidad que hermosa yo quiero cerrar este episodio te amo friend eres una amiga que o sea fuimos amigas por internet por redes y fue una persona con la que hice una conexión instantánea y estoy súper orgullosa de tu camino y de tus dos bellas hermanas un aplauso para la Rodríguez de hecho yo también soy Rodríguez y me encantaría unirme a esta hermandad la verdad desde que yo amo las frases me encantan los consejos me encantan las frases y quisiera saber que cuál ha sido el mejor consejo que les han dado cuál es una frase que te ha marcado de por vida vi en un podcast creo que de Oso Traba que dijo cuál frase pondrías tú en el cielo para que todo el mundo la pudiera ver leer y se me quedó demasiado guardado yo me quedé tres oídas de que cuál sería les pregunto a usted yo creo que va a parecer brandeado pero no o sea para mí sería de que invitar al universo a Dios a la vida a lo que tú creas a ser tu socio o sea para mí no es una frase necesariamente o sea así viene en el diario pero es como esa o sea para mí eso fue algo que cambió mi vida y fue a partir de una historia que mi mamá nos contó de un amigo de ella que tenía mucho éxito y que crecía demasiado su negocio y como que él no se daba basto y él fue como es que cuando hice adiós mi socio todo cambió y para mí eso fue como invita a Dios o al universo a ser tu socio como que eso sería lo que yo diría de que póngalo en el cielo y que todo lo vea eso sí sería bueno yo creo que esa y si se me da la oportunidad son tres la primera es de mi mamá que de hecho fue un consejo que siempre nos dio desde chiquitas que era tú eliges de qué color decides ver la vida entonces eso siempre se me ha quedado a mí muy presente como tú te pones los lentes de verlo de un color oscuro que no te guste o te los pones de un color rosa que te encanta o el color que te guste pero más que nada es como la perspectiva de lo que tú ves de cómo ves las cosas eso se me ha hecho muy poderoso otra frase muy poderosa es la que les dije ahorita en la plática de doy lo mejor de mí a la vida y recibo lo mejor de ella y la otra es que se me hace muy poderosa y también es algo cuando ahorita que preguntaron de hecho que cómo te das cuenta cuando te desvías esta frase es una que tengo yo siempre muy presente y es que en donde está tu atención está tu energía entonces para mí eso es súper yo vi a mi pavo arroyo sonriendo porque sabe que sí porque al final del día sí si las cosas no están saliendo también como quieres chécate en donde está tu atención en donde están tus pensamientos en donde están tus emociones al final del día ahí es de donde estamos creando porque somos energía todos pero básicamente son esas tres yo diría que siempre estamos acompañados o sea no es tal cual una frase pero es el sentimiento de no estamos solos o sea como que yo siempre creo que Dios está con nosotros acompañándonos en cada paso que damos y justo estoy pasando ahorita una situación que me dice o sea mi mamá estaba ayer platicando aplausos para mi mamá mi mamá pero pero que eso hay una situación como medio compleja y me dijo mira pase lo que pase tú acuérdate es lo que Dios o sea es lo que Dios quiso que fuera como que tú a lo mejor de ti iba a pasar lo que tiene que pasar y suéltalo o sea como que eso el saber soltar y más personas como yo que la verdad sí creo soy Tauro astrología millenial no pero soy tipo súper aprensiva la neta entonces aunque la gente crea que fluyó demasiado en la vida sí pero en cosas no y cuando lo veo desde esa perspectiva de que a ver ya Dios te lo entrego o sea haz lo mejor con esto siento que descansas y genuinamente sucede magia en tu vida oigan pues muchas gracias oigan pues de verdad muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo celebrando estos cuatro años de verdad para mí como el objetivo así el objetivo de lo que hago todos los días es como seguir mis sueños por mí por usar los dones que el ser superior me dio pero también una cosa de las que más amo en la vida es que a través de yo una persona normal como cualquier otro de nosotros me atreva a dar sueños o tomar pasos para mis sueños para mí lo más valioso es ser de inspiración y que otras personas me digan por aquella vez que hiciste eso yo me atreví para mí este podcast literalmente es eso decirle que sí a tus sueños y tus sueños en cualquier tipo no sueños nada más de profesionales sueños de lo que sea tu sueño tu sueño de ser mamá tu sueño profesional tu sueño de convertirte en una persona disciplinada y de verdad lo que más deseo en sus vidas es que como yo hace cinco años que justo el otro día me estaba acordando de eso y estaba diciendo en el retiro dije hace cinco años yo me encontraba en una posición donde hacía las cosas por las razones incorrectas donde yo quería sentirme validada quería sentirme importante quería ser reconocida y decir guau llegar al día de hoy donde genuinamente me despierto y de verdad me dan ganas de llorar de decir no puedo creer que esta es mi vida y esta es mi vida no por ay la chava que tiene suerte la chava que no esta es mi vida porque también he puesto de mi parte porque he puesto los planes en manos del ser superior pero todos los días me he presentado y me caigo y lloro y dudo y me comparo y me pasa de todo y por eso siempre les comparto si si me comparé con el podcast más grande si a veces me siento menos que otros si a veces no siento que tengo tanta seguridad pero justo es para eso para que ustedes sepan que todos somos seres humanos que tenemos dudas y que tenemos inseguridades y que dudamos de nosotros muchas veces pero tenemos que saber que esos sueños que nosotros tenemos en nuestro interior de verdad no llegan por casualidad y tenemos que confiar en ellos esa tote bag espero que tenga tanto impacto en sus vidas como la tote bag amarilla que yo les mostré en un momento quiero que tenga un impacto y que cada vez que ustedes vean eso o que vean algún episodio de podcast se acuerden que es su responsabilidad hacer una vida que les emocione que es su responsabilidad todos los días hacer algo para que su vida sea emocionante sea mejor y son pequeñas cositas desde el cafecito de la mañana que sea especial para ti ámate lo suficiente para saber que mereces la vida más extraordinaria y pues el día de hoy para cerrar quiero terminar por la velita del pastel quiero quiero que me acompañen casi quiero que me acompañen casi un mes después a pedir un deseo bueno muchísimas gracias deseo de corazón que sus vidas se bendigan enormemente y que todos los sueños que tienen sus corazones confíen en ellos y los hagan realidad y me manden DM o Whatsapp o me marquen contándome no sabes lo que pasó ya ocurrió mi sueño gracias por ver brindar amor para después pedir hay que perdonar para poder seguir recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracia siempre a la vida a la vida a la vida a la vida oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida a la vida a la vida ¡Suscríbete al canal!